hola cómo estás espero que muy bien hoy vamos a ver si tu ex te saluda por navidad o fin de año que hacer vamos bien recuerda unirte a nuestra lista de difusión al más 54 9 11 51 027 942 en whatsapp donde a diario compartimos tips y sugerencias útiles para recuperar a tu ex o recuperarte y bueno imaginarás que los últimos 10 días la consulta y comentario más frecuente que se ha repetido en nuestra comunidad en facebook yo soy el premio en los comentarios aquí en los vídeos por privado que me preguntan por whatsapp ha sido fede si mi ex me saluda por navidad o las fiestas a fin de año que hago que le respondo le respondo bien vamos a ver un poco es partamos de la base el ejemplo opuesto de que no debes saludar tú a tu ex no debes tomar la iniciativa hoy vamos a hablar aquí y varios ejemplos y profundizar qué hacer si tu ex te saluda pero no está de más aclarar que tú no debes tomar la iniciativa ser el primero en saludar en saludar a tu ex ni por navidad si lo festejas ni por fin de año por un próspero 2017 lo que sea ok bien entonces supongamos que tu ex te saluda por navidad o fin de año por whatsapp si a medianoche o cerca de medianoche o pasado un poco la medianoche te mandó un mensaje y si no te feliz navidad que la pase bien con tus seres queridos recuerda que eres una persona maravillosa que le contestas tú a la hora y media que sea un mensaje a la media hora de clavarse el visto y una hora y media después le contestas manito y guiño dos emoticones de whatsapp o si lo hace por messenger del mes y cero si te escribe por instagram o snapchat o todas estas aplicaciones de mensajería que hay en todas ellas vas a encontrar el emoticón manito y carita con guiño ok nada más ni una palabra más y es más ni una palabra breve a la hora y media manito y emoticón se va a morir de intriga nada más luego supongamos que te llama para saludarte lo hace a través de una llamada aplicamos lo que hemos visto en mi vídeo cómo hablar por teléfono con tu ex si te llama el primer intento no atender no importa que sea navidad no importa que ese año nuevo si vuelve a llamar a los 5 10 minutos o a la hora si esa misma noche la tenés o lo atender según el sexo de tu ex y muy importante la tendencia delante de todos en el barullo familiar y en el criterio por las fiestas y los brindis y los fuegos artificiales atender esa y no te vas a otro lugar a parte de atender que estarán mostrando con esto una gran indiferencia le restará su importancia al llamado entonces a tener seis o la hora que tal y del otro latín hola pepito llamaba para decirte muy feliz navidad goles y sabonísimo gracias gracias y no repreguntas más nada no le repreguntas que tanto saludos a tu familia nada te quedas esperando que continúe hablando a ella o él y te quedas esperando y tu ex va a decir ah bueno qué tal que comieron como la están pasando les y bien bien bárbaro acá estamos reunidos ahora estamos por salir bueno y te quedas ya bueno sólo llamado para decirte feliz navidad es que esté muy bárbaro barro bueno te voy dejando porque ahora estamos por salir no le no das explicaciones y es salir a tirar fuegos artificiales sin salir a saludar a los vecinos sin salir a porque te vas a de fiesta con tus amigos con tus amistades con tus parientes lo que sea no explica nada ok bueno te voy dejando con justo estábamos saliendo chau chau cortamos la llamada es una llamada breve es una llamada precipitada precipitada en el barullo del festejo por navidad no estás tranquilo y te vas a un costado a dedicándole toda tu atención hagan silencio porque tengo que hablar con mi ex no todo lo contrario la atender como cualquier otro llamado de cualquier otro conocido que te llama para decirte felices fiestas entonces ya vimos whatsapp o mensajería sabemos llamada veamos qué pasa si te saluda en vivo si te saluda en persona puede ser por varios motivos o porque viva cerca o porque sea tu vecino vecina porque pase a salvar a tu padre que es ahora lo vamos a ver o porque tengan hijos en común si tienen hijos en común seguramente ya se distribuyeron se organizaron quien va a compartir la navidad con los niños y quien va a compartir año nuevo con los niños si a usted tocó una de esas dos fechas procura ir a buscar tus niños y bueno tener ante la tenencia horas antes del festejo principal horas antes de la cena con una buena anticipación anda buscar a los niños limita de hablar sólo de los niños vas hola que tal vengo a retirar y te vas le das un beso en la mejilla no es necesario que le desee felices fiestas si tu ex el vivo te dice bueno pasenla bien felices fiestas y bárbaro bárbaro gracias y no le devolves el saludo no invertir deseándole felicidades para ti también tu familia mandan un saludo a tu madre no te limitas a hablar sólo los niños breve indiferente relajado y alegre y te vas no te clavas hay como esos borrachos a las 5 de la mañana en un boliche que están buscando mujeres y son los pesados de la noche que o saber que una vez que se te pone a hablar no te lo puedes sacar de encima porque si te quedara buscando llamar su atención hablándole invirtiendo en el diálogo eso es lo que lo que se percibe que eso es un pesado ahora esté de vuelta me va a decir a empezar a hablar de la relación no todo lo contrario el día que dejes de hacer eso va a ser el día que comienza esa generar atracción y vamos también una consulta frecuente que tenido es que me dicen fe de mi ex puede que llame mis padres a saludarlos porque tenía una muy buena relación o incluso prometió pasar y dejar un regalo a mi madre que hago si llama a mis padres o que hago si mis ex suegros llaman a mis padres porque se llevaban muy bien es interesante esta consulta lo que debes hacer es nada lo que debes hacer es nada ya somos grandes si vos tenés algo que resolver con todo eso no es un tema entre ustedes te da igual lo que hagan tus ex suegros con tus padres y se llevaban bien es un saludo entre personas conocidas entre ellos vos estás fuera de eso te da igual te resbala no te afecta si vos estás ahí brindando con tus familiares y tu sexo lo llaman a tus padres indiferentes tú como si los llamaban unos amigos tus tíos o unos parientes ok si tu ex llama o le mando un mensaje a tus padres queda entre ellos si a vos tu mamá o tu papá te lo cuenta a les y estaba mirado mirado que interesante nada más relajado no te afecte que sea coherente ni enojado ni de mal humor sino no te lo cree nadie que ni siquiera le le mostras interés a tu madre en que te cuente los detalles de que escribió y si pasa en persona porque viven cerca y pasadre toca al timbre para saludar o que educado que tu ex que educada que tu ex pasa saludas y pasa delante tu decisión si de saludar a la salud a breve beso en la mejilla y si se queda un ratito saludando vos buscas el momento en que puedas irte irte de esa habitación no quedarte en esa interacción no está pasando a saludarte a ti está pasando a saludar a tus padres te salió y vas a salvar un vecino vas a tirar cohetes o ver juegos artificiales lo que sea no no es el protagonista no quieres invertir en ese diálogo en esa interacción entonces te da igual ok bien entonces a ver el porqué de todo esto ya me imagino muchos de ustedes del otro lado y si no me fe cómo puede ser que me recomiendes esto que teniendo la gran oportunidad de un motivo una excusa válida para contactar a mi ex inocentemente sin cachorreal por las fiestas tú me dices que no lo haga bien es de cachorro que la contacte con cualquier excusa se huele a la lengua que aprovechas las festividades para contactar la entonces a su vez se huele a la lengua que si tú eres lo hace contigo es un cebo es un cebo para medir tu reacción tu comportamiento que es un cebo toda trampita todo acto inicial y temprano que tú eres haga hacia ti de forma directa para comprobar si seguís muerto a sus pies entonces en seducción es todo al revés chicos es todo al revés lo que te dicta el sentido común si te acercas alejas y si te alejas acercas atrae porque porque la persona valoramos las cosas cuando no las tenemos entonces transformar las fiestas en una oportunidad no para contactar de cachorreal sino para capitalizarla a tu favor generar intriga y atracción luego la compañía de los siguientes pasos pasó 2 3 y 4 de mi método chequea mi vídeo por dónde empezar la fórmula para recuperar a tu ex también que es otro vídeo y mis libros publicados en amazon acompañando de todo eso y vas a seguir generando atracción y haber convertido a las fiestas en una oportunidad que juegue a tu favor y sube muchos puntos y valorar fa percibido bien espero te haya gustado el vídeo esta duda tan frecuente que teníamos aprovechó falta el episodio del viernes que viene antes del fin de año pero no dejo de pasar esta oportunidad de decirte una muy feliz navidad con tu familia con tus seres queridos recordar que el primero es tú la persona más importante del mundo también si no está bien contigo mismo no puedes estar con nadie ni con tu ex ni con una nueva pareja ni con tus familiares la vida es una fiesta salir a vivirla salir a vivirla nos mando un fuerte abrazo nos vemos en el próximo episodio chau chau no 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 Gracias por ver el video.